¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Hoy soy Divi Prieto, noticia importante de Rockstar Y atentos todos, también de Nintendo La primera de ellas la estáis viendo en pantalla Y es que se han anunciado Tres nuevos packs de New Nintendo 3DS Que llegaran este verano Lo estáis viendo en la otra pantalla El próximo 26 de junio Pues bueno, con los juegos Master Hunter 4 Ultimate Pokémon Alpha Saphir Y Xenoblade Chronicles 3D Estos tres juegos que, bueno, todavía no se han detallado Si estos juegos vendrán en cada uno de estos packs Serán en formato físico o digital O vendrán ya preinstalados, ¿no? Mejor dicho, en la memoria de la consola Así que ahí tenéis la noticia que ha saltado esta mañana también Y bueno, es una gran noticia Por si queréis haceros con alguno de estos packs Y atentos porque Lo importante Rockstar ha modificado el EULA Para recalcar Atentos todos el baneo Por uso de mods de GTA V Para quien no lo sepa Lo que es el EULA Es la modificación De el contrato de licencia Para el usuario final Que, pues bueno, ahora podemos ver Como la compañía No permitirá el uso de modificaciones Sobre su juego Ni tan siquiera en el modo historia De GTA V O sea que Nos van a crujir vivos Así pues Todos aquellos que esperaron A comprar Que esperaron a comprar GTA V Para PC Para hacer uso de los mods Podrían ser baneados Permanentemente Por incumplir el EULA Al haber alterado el juego Y recalcar que esto es aplicable A los usuarios Que, pues bueno Jamás hayan utilizado un mod En el modo online Y ahora Aunque lo hayas hecho solo single player Te van a poder crujir, ¿no? Atentos porque os voy a contar Os voy a traducir La parte más importante De esta modificación del EULA, ¿no? Y atentos Usted está de acuerdo De no hacer Ingeniería inversa Descompilar Desmontar Mostrar Ejecutar Preparar Trabajos derivados Basados en O modificar el software En todo En parte O en parte La verdad es que Rockstar Con este simple Con este simple párrafo Con esta simple modificación Tiene en su mano El poder De invalidar Cualquier tipo de contrato De licencia Por utilizar mods Tanto en el modo historia Como en el modo online Y aunque Sobre todo Están persiguiendo A los jugadores Que ejecutan Estas modificaciones Para obtener ventajas En el modo online Ya se han visto Baneos de usuarios Por utilizar Simples mods Estéticos En el modo historia Algo que realmente Va a poner A la comunidad De jugadores Pues bueno Bastante cabreadas ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno Básicamente que Rockstar Está tratando De hundir La escena modding Que en GTA 5 Tras sus Pues tras A ver si Haberse sido lanzado Hace poquísimo El juego ¿No? Ahora los jugadores Tendrán que elegir Entre jugar con moche De modo historia O jugar online Ambas opciones No van a ser compatibles ¿No? La verdad es que Obviamente La respuesta De los usuarios No se ha hecho esperar Y además En los En reddit Hay Bueno Muchísima gente Ya quejándose Y diciendo Ya la hostia ¿No? En Steam también Y hay más de 7000 Críticas negativas Al juego A este planteamiento De De la prohibición Del modding Y bueno Yo creo que Rockstar No está Diciendo No está Subcabales No está llegando A una buena conclusión Simplemente Los mods Era lo que Realmente la gente Estaba esperando ¿No? Y ahora Pues bueno No va a ser posible Ni en single player Ni en multijugador Hasta la próxima Chao